Farolas y mar Me paseo entre farolas escarlatas y verde mar Por la larga calle de sal Las olas casi me alcanzan Corro para zafarme de su lengua De enrojecida intensidad son las farolas Y el mar tiene manchas verde azuladas Cromatismo entusiasta Que expande mi sonrisa abierta Hacia el infinito y más allá Flamante iluminación Bermeja Mar de caudal verdoso Iluminado mar rojo Farola de verde caudal Qué mareo Mar de caudal verdoso Gracias por ver el video.